Se aproxima Semana Santa y tras dos años de encierro, quisimos saber si la población chiapaneca ha considerado vacacionar durante esos días. ¿Ha pensado salir de vacaciones en Semana Santa? La verdad no creo, no creo salir de vacaciones. Pues por lo mismo de la pandemia y pues creo que está muy reciente todo. No porque, pues este, por familiares que ya tengo con edad avanzada. Sí te queda un poquito de miedo por lo que puedes contagiar y así, pero como ya está el refuerzo de la vacuna, ya todos tenemos vacuna, pues es un poquito más de que dices, bueno, ya, como que ya no hay tanto peligro, pero obviamente con las medidas, ¿no? De cubrebocas y la sana distancia, yo creo que con eso ya es más que suficiente. Esta temporada, los destinos con playa son los favoritos para quienes desean descansar de sus labores y aprovechar sus merecidas vacaciones. A veces, no sé, puede ser, pues lo más común, ¿no? Lo que es la costa, Boca del Cielo, Santa Brígida, allá por arriba, todo por ahí donde esté más tranquilo, porque Puerto Arista, sí, la verdad, sí se llena mucho. Sin embargo, la pandemia restringió la visita a estos lugares, perjudicando a diversos sectores empresariales, como es el caso de las tiendas que ofrecen artículos de playa. Eso ha afectado mucho a la pandemia, y tanto, pues bastante, porque también, este, mucha gente fue desplazada de los trabajos, ¿verdad? Y, pues, andando a escaso el dinero también. Había mucho, mucho movimiento, pues todo el mundo lo miraba contentos, alegres, ¿verdad? De que ya se van de vacaciones y pasaban a traer sus hieleras, sus inflables y todo eso, pero en este año yo lo veo todo diferente. Estuvieron estancadas totalmente, muy totalmente. Pues todavía esperamos en estos días, ¿verdad? Que se mejore. Eso esperamos. Aseguran que las ventas han mejorado notablemente, quizás porque ahora hemos vuelto a una nueva normalidad. A comparación del año pasado, de que la pandemia, pues estaba un poco más, este, más dura, en este año, pues sí, realmente se va despuntando un poco más lo que son las ventas. Se da uno cuenta en que la gente ya va adquiriendo más los productos inflables para salir a la playa, ¿no? Busca un poco de convivir después de ese encierro que teníamos, ¿no? O sea, sí realmente, por este año, está siendo totalmente diferente. Las ventas se han duplicado en lo que son los inflables. Incluso más que antes de la contingencia. Estamos despuntando mucho más que años anteriores. Te repito nuevamente, este año se van haciendo, digamos, dos compras grandes, en las que realmente hemos tenido la necesidad de la gente que, una, nos estamos caracterizando por adquirir precios económicos, porque esta pandemia, pues ha sido un golpe fuerte en la economía. Aunque si de productos inflables hablamos, no tanto. Bueno, este, pues estamos esperando tener buenas ventas, pero veo que ya se acerca la temporada de Semana Santa y no veo mucho movimiento. De ventas de todo lo que es inflables, ¿verdad? Pelotas y todo esto que sirve para salir de viaje, como las hieleras también. Como que el producto estrella de la temporada de Semana Santa, pues son los productos de yajits, los que son los vasos térmicos de un litro, que son los que utilizan para vender lo que son las micheladas. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.